... El municipio avanza en 24 soluciones habitacionales que se ubican en la manzana que comprende las calles Bolívar, Cochabamba, Quiroga y Pringles. Bueno, estas son 24 viviendas que forman parte de las soluciones habitacionales que habíamos anunciado hace algunos meses, en aquel momento se iniciaron, hoy estamos en una etapa de cerramiento y de techado de las viviendas que técnicamente las arquitectas te lo van a explicar, pero bueno, básicamente contentos porque podemos seguir avanzando, sabemos de la necesidad habitacional que hay en la ciudad, por los distintos programas Milote vemos la cantidad de familias que se inscriben habitualmente, así que bueno, muy contentos que podamos avanzar y a la vez obviamente que seguimos tratando de gestionar nuevas viviendas para la ciudad, pero mientras eso ocurre por lo menos ir finalizando con estos que están en marcha. Recordemos, ¿quiénes serán los adjudicatarios de estas viviendas? Bueno, esto se hace por sorteo como siempre, así que bueno, ya hay familias que se han inscrito para eso y bueno, eso es, digamos, hay un padrón municipal que normalmente cada vez que hay un plan Milote o la oportunidad de tener viviendas como en este caso, se vuelven a escribir y vuelven a presentar la documentación, así que como todo es absolutamente transparente y es por sorteo. Marcela, coméntenos el trabajo hecho hasta el momento. Bueno, estamos ya en la etapa, como ven decía Marcelo, se está toda la parte estructural de cierre y de chapas, ¿no es cierto?, de toda la parte de Combrera y cierre de las viviendas, ya se pueden apreciar los espacios y la disposición que tienen cada una de las viviendas. Se está por salir la otra etapa, que sería ya como la cuarta, que comprende la parte de aberturas y de instalaciones, como para ya tener la vivienda cerrada, después empezar a trabajar adentro. O sea, la verdad que en estos tiempos es un desafío avanzar y tratar de, o sea, estar dentro de lo que es una curva de inversiones de este programa, ¿no es cierto?, tenemos fecha de entrega, o sea, de finalización de obra para mayo, mayo-junio, o sea que en los plazos estamos viniendo bien, o sea, se pidió una ampliación de plazo porque en el medio cuando salimos a la licitación de algunos materiales quedaban desierta por esa situación que vivimos en mitad de año y, bueno, y dado a eso, nos están dando esta ampliación de plazo como para poder cumplir en tiempo y en forma. Marcela, coméntenos también para recordar los materiales que se han utilizado en las distintas estructuras y, bueno, ¿cuáles son los beneficios de ellos? Bueno, nosotros acá hicimos un cambio de sistema constructivo porque el prototipo que venía de provincia era construcción tradicional, nosotros acá implementamos el steel framing, o sea, este armado y esta construcción en seco que se está viniendo. Tiene ventajas comparativamente beneficiosas en el tema ambiental, o sea, contaminamos, o sea, reúne un montón de condiciones que es justamente la parte ambiental y cuando propusimos el cambio de programa, o sea, sí porque la provincia está apuntando también a todos los sistemas constructivos sustentables, exactamente. Y bueno, y ese fue, o sea, este es el primer barrio de la provincia que sale, o sea, de este plan que sale con este sistema constructivo. Andrea, coméntenos cuáles son las etapas y las características que van a tener las que vienen por delante. Bueno, ahora vamos a seguir, como comentó Marcela, con la parte de instalaciones. Nosotros hay una parte de instalación importante que ya está realizada, que es la parte cloacal que se realizó previamente a realizar la platea y está avanzada en un 90%. Es algo que no se ve porque está debajo de las plateas, pero fue una etapa importante. Ahora se continúa con lo que es electricidad, que está avanzado en un 10%, como habrán visto, está en la parte solamente de pilares, así que hay que continuar todo lo que es la instalación adentro de la vivienda, la parte de agua y el cerramiento, la parte de aberturas. Bueno, que esas aberturas vienen inclusive con celosías y demás. Esa sería la siguiente etapa. Para después arrancar, una vez que ya esté la casa cerrada, que es lo primero que se apunta, se puede avanzar con la parte de determinaciones. Lo que es interior, por ahí es una tarea bastante rápida en lo que está Vique, porque es con el sistema de placarro calleso, que por ahí se la conoce más como Durlock. Entonces, digamos, se va a completar ese cerramiento con eso. Después, digamos, queda todo lo que es determinación en cuanto a piso, mesadas, baños y toda la colocación de los artefactos y toda esa parte.